Seguimos aquí con otra noticia. En San Francisco de Macorís, miembros de la policía adscritos a la Dirección Central Antinarcóticos apreciaron a un hombre en el sector Los Rieles tras ocuparle cuatro pacas de marihuana. El detenido fue identificado como Jonathan Burgos, quien alegadamente transportaba al estupefaciente en un carro, el cual se encuentra retenido. La sustancia supuestamente es procedente del municipio de Cotuí, donde el residente es prevenido.